Ancibe Flores, que viene a redacción de los tiempos en Cochabapalcides. Cochabapalcides. Capitán Manfred, una de las... Bueno, es difícil, difícil escuchar que los políticos reconozcan sus errores. Usted ha sido alcalde tres veces, la última vez prefecto, y uno de los problemas que ha tenido últimamente ha sido el cuestionamiento que se le ha hecho acerca de la compra supuestamente irregular de vehículos de lujo. Don Manfred, ¿sus administraciones han sido totalmente transparentes? Y que digo, Alcides, yo te agradezco por esta pregunta, porque me permite aclarar a la opinión pública. En primer lugar, he sido cuatro veces alcalde de Cochabamba y una vez prefecto, y no ha habido ninguna compra irregular. Soy una persona con demasiada experiencia. Hemos hecho una licitación frente a la chatarra que había en la prefectura, porque el que habla no viajaba en helicóptero, sino viajaba por tierra. A todas las provincias, iba hasta Omereque, Pasorapa, todo el cono sur, o al Valle Alto, o al Valle Central, en vehículos. Nuestra gente se accidentó varias veces, recuerdan, estaban en el hospital heridos, y graves heridos por esos vehículos que no tenían ni frenos. Entonces hemos hecho una adquisición normal, corriente, y con la aprobación del Ministerio de Hacienda. Pero tan malos que son, que han empezado, ¡uh! Compraron vehículos de lujo. ¿Qué vehículos eran? Toyota, ¿acaso eran Lamborghini, Mercedes-Benz o Rammel? Es decir, eran vehículos normales que en la alcaldía los hemos comprado. Hoy el gobierno compra vehículos sin licitación. Eso es comprar irregular. Aviones, tantos aviones sin licitación. Eso es irregular y nadie dice nada. En cambio, nosotros lo hemos hecho con los procedimientos legales correspondientes, y ahí están todos los descargos, y con el presupuesto aprobado por el Ministerio de Hacienda, con la firma del ministro Arce. Entonces, no hay absolutamente nada de malo. Estamos listos, como hemos demostrado, que las cosas se han hecho en forma transparentes en la prefectura. Don Juan José Toro, director del diario El Potosí. Usted ha indicado, le ha reprochado a Evo Morales no haber cambiado el modelo neoliberal. Eso es un reconocimiento implícito de que estamos en un modelo neoliberal. Este modelo lo implantó don Víctor Paz Extensoro en 1985, cuando en 1952 él había traído el estatismo. Estamos viendo un giro de 180 grados. ¿Ese es el presidente que usted admira? ¿Dónde lo deja un Antonio José de Sucre, fundador de las repúblicas, asentador de las bases de nuestra nacionalidad? ¿Estará Víctor Paz Extensoro por encima de Andrés de Santa Cruz, de Tomás Frías, de Antonio José de Sucre? Bueno, si nos vamos a ir a la historia de Bolívar, en todo caso, ¿no es cierto? Y que ha tenido la capacidad de unir a las repúblicas, que hoy, pues, somos hermanos, ¿no es cierto?, bolivarianas. No puedo unirlas, por eso son seis. Bueno, pero yo creo que es importante, yo estoy hablando de los contemporáneos, es decir, hay que reconocer nomás que han habido cambios de modelo en el mundo entero, ¿no es cierto?, hoy mismo, pues, hablamos de una economía mundial, ya no es como antes, ha habido una globalización de la economía, entonces los tiempos van cambiando. En ese momento, pues, se daba un capitalismo de Estado, y con esa experiencia se ha visto que el mejor administrador, pues, no había sido el Estado, ¿no es cierto?, y por eso se ha ido seguramente cambiando, y hemos visto de un extremo a otro extremo, el modelo neoliberal que tampoco ha resultado, porque ha sido la venta ya de todas las empresas estatales en ese momento, cuando nosotros por eso hemos planteado una, con esa experiencia, una economía mixta, tener ciertas empresas estatales que generen economía, que generen divisas, y otras empresas, en ese tanto mercado que sea posible, abrir a la inversión privada, porque Bolivia no es, pues, un país que ha logrado, digamos, tener una burguesía nacional, grandes inversiones, necesitamos inversiones de afuera. ¿Por qué cree que hoy no tenemos exploración? Porque Bolivia no tiene los recursos, por eso es que si usted ve todo el cono sur, va a ver lleno de plantas de regasificación, porque hemos perdido la oportunidad de vender nuestros productos al mercado que había, a estos diferentes países, realmente, pues, porque se está manejando mal la economía en nuestro país, porque no sabemos, yo no conozco, por lo menos, cuál es el modelo económico estatista, se está haciendo una fábrica de cartón, por ejemplo, en el Chaparra. Ah, perdón, ¿usted vendería gas a Chile? Bueno, este, ¿por qué no le voy a vender si te pago un precio justo? Es decir, muchos decimos, no, no hay que venderle gas a Chile, sin embargo, estamos llorando con un Kleenex chileno, ¿no es cierto? Entonces, por favor, ahorita tenemos que mejorar la economía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes qué, John? Nosotros le vendíamos o le vendemos al Brasil 30 millones de metros cúbicos de gas, y hoy se ha disminuido a la mitad, si bien el contrato es take or pay, pero realmente, ¿cuánta economía va a perder el país? El país está perdido en 2 mil millones de dólares al año. Ni una molécula de gas a Chile. ¿Va o no va? Para mí no va, porque yo creo que hoy es importante tener recursos económicos en función de que nos paguen el precio justo. Lo que sí tiene que haber es una negociación bilateral y trilateral, diría yo, con el Perú, para tener la capacidad de lograr una salida al mar. Eso jamás, jamás vamos a claudicar. Pero el hecho de que no le vendamos, y vamos a los mercados, vamos a la cancha, va a haber productos chilenos de toda clase, es decir, y intercambio comercial. Entonces, es algo más que le estamos vendiendo. Lo que necesita Bolivia ahorita es economía. El gas está ahí abajo. Podríamos tener un ingreso per cápita mejor al que tenemos hoy vendiendo este producto, no solamente a ellos, sino a la Argentina, al Brasil, a todos los hermanos, inclusive trasladar con metaneros hacia otros países que necesitaban de este gas. Sin embargo, hoy ya están trayendo gas en la Argentina, los chilenos, los peruanos, hasta que desarrollen camisetas, están trayendo de otros mercados que son más caros, pero prefieren la seguridad jurídica que yo les planteé hace un momento. Bolivia dice, no, ya no, porque seguramente nos van a dejar ahí en medio camino. Jerry Guiteras, en La Paz. Te escuchamos. Señor Reyes Villa, en su momento el Conalde fue una interesante instancia en la articulación, en la toma de decisiones, inclusive en la oposición política. Todos sabemos el rumbo que tomó el Conalde o el rumbo que no tomó el Conalde. Mi consulta concreta es, ¿qué opina de Rubén Costas? ¿Usted considera, desde el punto de vista de Manfred Reyes Villa, que lo decepcionó? Bueno, aquí, yo creo que yo respeto a las opciones de cada una de sus autoridades, yo lo respeto al prefecto, es su autoridad de Santa Cruz, y de ninguna manera me ha decepcionado, él ha tomado su opción, yo respeto la opción democrática de apoyar a uno o a otro lado. Ahora usted le pidió apoyo, le pidió apoyo, le pidió que se una a este proyecto, y la respuesta ha sido que el prefecto Costas ha conformado su propia agrupación. Bueno, seguramente, como le digo, él tiene su opción política, habrá tomado la decisión y nosotros la respetamos. Muchas gracias. Manfred, si usted ganara las elecciones en diciembre, ¿regresaría el embajador norteamericano? Claro que sí, que regresaría, como estuviera el embajador también de Venezuela, es decir, si lo que tenemos que tener es relaciones bilaterales y multilaterales, sobre todo con países que tenemos relaciones comerciales, el ATPDA no los han quitado, eso daba cuánta mano de obra, cuánta gente en el Alto, en Cochabamba, en Oruro. Tenemos que tener relaciones con todos los países y no hacer demagogia, decir, no, estos se van y con eso gano votos. Relaciones con todos los países. Lo que sí no debemos tener es sometimiento, como hoy se tiene sometimiento a Venezuela. ¿De dónde viene un programa de gobierno? ¿Quién es la seguridad del presidente? Como si no se confiara en los militares o en la policía boliviana. Eso se tiene que terminar, es demasiado sometimiento. Chávez agarra, cambia su constitución, aquí también cambia la constitución. Lo que se hace allá, ahora dicen, no, bueno, no pueden tener dos casas aquí también. Es decir, todo lo que se hace en Venezuela no puede hacerse aquí. Tenemos que tener acá el respeto, la soberanía y la dignidad por sobre todas las cosas. Hace un momento usted hablaba del tema de los bonos, don Manuel Reyes Villa. Usted, si fuera presidente, los va a mantener, los va a cambiar, va a crear más bonos. ¿Cómo va a ser?